Vamos a prepararle todo a su gusto. Ahí falta la mesita y el taburete en el centro, al lado del micro. Vodka naranja en un vaso de tubo y un paquete de tabaco negro, un mechero y un cenicero. Buenas noches. Y hoy, como habrán notado, estoy muy contento. Y el jabón aquel, ese tío que va a una tienda de ropa y dice, perdone, ¿tienen trajes de camuflaje? Digo, sí, señor, pero llevamos dos años buscándolos, ¿sabe? La morena más guapa de Sierra Morena. Eso de formar un dúo lo decía en serio. Parece tímido, ¿eh? Pero después, a los dos. Una de esas mujeres que sirve para casi todo, menos para elegir marido. Habla, cuenta tus anécdotas, a la gente le hace gracia. Digo, oiga, usted domina el inglés, digo, hombre, si es bajito y se deja. Yo no soy un buen padre, que tan siquiera he sido un buen marido. Yo no soy humorista. Pero haces reír a la gente. ¿Saben aquel que digo? La gracia de Eugenio es que es imperturbable. Ese es mi personaje. Que yo... ¿Cómo te sientes al estar casada con un payaso? T'estí... Idiotado. Idiotado. Moje y señor. O sea.